Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez estamos en Brawl Stars Y bueno chicos, que vamos a hacer el dia de hoy, pues bueno, tenemos ya Shaylee en rango 6 Pero hoy no va a ser nuestro, la principal, la protagonista La protagonista va a ser el segundo personaje, el primero que te dan de hecho aquí Mientras estás subiendo de copas, te van dando personajes, es como un pase de batalla Y la primera que tenemos es Anita, Anita es ella, lo vamos a seleccionar en estos momentos Y vamos a probar que tan buena es, porque la verdad nunca la he probado La verdad que espero un poco a tener un poco de copas, un poco de práctica para traerles este Vamos a jugar una partida en atrapajemas y otra en supervivencia Y dependiendo de como nos vayan cada uno, veremos en cual repetimos una tercera partida Para que sean tres partidas con el review, para ver que tan buena es nuestro personaje Vale chicos, entonces sin nada más que agregar, vamos a comenzar Antes que nada te quiero invitar a suscribirte al canal, a que le des like al video Y que bueno, obviamente ya somos 200 suscriptores Y eso está super bien, de hecho como ven ya se escucha muchísimo mejor De hecho me gusta mucho como se escucha ahora el juego junto con lo que tengo La verdad que no he probado como es su ataque Podemos ver que es una distancia algo corta, no es como la de Shaylee Entonces hay que estar un poco a la deriva de ir poco a poco hacia donde tenemos que ir Poco a poco, vale, vamos a recogernos los gemas pero vamos a ir apuntando, vale De hecho simplemente si lo dejas en medio, ya no gastas tu bala Nos quedamos aquí, recogemos un par de gemas la verdad Ahí está, más que nada para que ellos como llevan cero Pues nos conviene completamente quedarnos nosotros aquí Nuestros compañeros van atacando Quiero probar el super power Pero tampoco me quiero precipitar a hacer algo Vale, vemos que lanza como rocas Es como un lanzarrocas su ataque Vale Es como que levanta las rocas Pero creo que avienta un oso Yo he visto que avienta como un oso Pero bueno, ahí está Aventamos el siguiente Esperamos un poco Y ahora otro por aquí, aquí había uno, no? Yo recuerdo, bueno, lo mataron ya los compañeros Vale, vamos a ver El super ataque Activa al oso Su super ataque es activar al oso Ok Oye, muy bien y ganamos Oye, ganamos Si somos creo estelares Es estelar el otro por la... Por lo que tenía Pero, oye, ganamos Su estelar Bueno, su ataque super es el de agarrar y poder jugar este con el oso Lo activa El oso es este personaje que vemos en la parte de aquí Para los que no lo hayan visto Es estocito Su super ataque Ya sabemos que Shea es como un super escopetazo más largo y más fuerte Pues el de Nita saca al oso Vale, como un segundo Como si fuera un 4 contra 3 Digámoslo así Se vería Ahora vamos a jugar en el modo supervivencia En solo Vale, vamos a jugar en solo Y vamos a probar que tal Vale Oye, se me hizo un personaje muy bueno Pero a corta distancia creo que no No, este... Bueno, perdón A larga distancia no es muy bueno Pero, pues si te activa un compañero Oye No te puedes quejar de eso Así que bueno Este es el modo supervivencia El modo supervivencia lo saqué apenas No lleva mucho Como estáis viendo Apenas llevo 60 y tantas copas Entonces vamos a ver Vale, vamos a ir de poco en poco De hecho Lo que no entiendo si es por mi internet O por qué será Pero Siempre va muy lento Vale, yo veo que los demás avanzan Una velocidad Uff Super rápida Y el mío Pues es un poco lento Vale Ok, nos hace daño Esperamos un poco Oye, ¿cuánto me hizo de daño? Vamos a esperar un poco Y ahora sí Vamos contra este Vamos, vamos Vale No lo veo, eh No lo veo Creo que nos descalifican Sí Sí, sí, sí Estaba muy difícil Porque teníamos a los dos Y aparte Este chico nos hizo demasiado daño El Rubén Eh, nos hizo demasiado daño Pero como les digo A corta distancia No es muy bueno este personaje Digo, a corta Sigo con lo mismo A larga distancia No es muy bueno Claro que si lo sabes ocupar Y sabes jugar en corta distancia Te conviene mucho Pero Estando así, ¿no? Vamos a de nuevo Jugar en la atrapa gemas Porque me gustó Me gusta Ganar Entonces vamos a jugar De nuevo en una atrapa gemas Y vamos a ver Qué tal nos va, ¿vale? Tenemos variaciones Somos dos Con el mismo personaje de Nita Y en el otro Creo que son personajes Que yo no tengo Ninguno de los que estaban ahí Entonces vamos a hacer Un review Como les digo Son reviews de cada personaje Vamos a hacer Poco a poco Así que vamos a probar Poco a poco Cada uno de ellos No nos vamos a precipitar Tampoco En Traerles al canal Seis mil Personajes En un solo video Pues no Claro que haremos directos Porque yo pensaba Que simplemente Podías jugar Varias partidas Simplemente Las que te decía Ahí que podías tener Los brown No sé qué Bueno, las moneditas Estas que te dan Las cajas Como las copas En Clash Royale Digámoslo así Así que bueno Vamos Vale, estamos a nada De conseguir al oso Y nos viene súper bien Vale, ¿de dónde cae la gema? Parece que el personaje Bueno, nuestro compañero También hace este tipo de cosas De agarrar y Uff Nos atacó Nos atacó Vale, vamos Actívate oso ¿Dónde está mi osito? Ahora sí que ¿Dónde está mi osito? Vale, vale No, nos derrotan Pero no sé si nos queda El super ataque Ahí listo No sé Vale, no estamos tan mal Ocho gemas Y ellos llevan dos Vale, creo que estamos ganando Estamos dando una remontada Muy buena Creo que vamos muy bien Vale Vamos a esperar un poco más Y vamos a atacar Ahora sí Vamos Vamos Ahora sí activamos El super ataque Y activamos al oso Y así aunque nos derroten Creo que el oso sigue ahí Ok El oso sigue atacando Mientras nosotros Sigamos En el Eh Jugando El oso sigue ahí ¿Eh? Vale Ahí está el osito ¿Dónde está? Como vemos ahí Queda como Como si Nuestra reencarnación Ahorita como morimos Y bueno Quedó él Oye, quedó súper bien esto ¿Eh? Vale, ganamos Nos derrotan muchas veces Pero es porque estoy muy acostumbrado A la larga distancia Entonces Está muy bien ¿Eh? Oigan Lo que se cae aquí en este personaje Muy bueno la verdad Si sabes ocupar muy bien la corta distancia Te conviene mucho este personaje Es muy bueno Digo, yo me acomodo mucho con Con esta Shelly Porque es como el personaje Que siempre yo estoy usando Eh Fue con el que empecé Como sabes Es el primer personaje que te dan Y la verdad que me gusta mucho Lo ocupo más Que obviamente que Anita Porque Anita Es la primera vez que lo ocupo Después tendremos El review de Colt Y el de Barley Que es el que me acaba de salir En una caja Un tip Aquí en la tienda Siempre te sale Eh Algo gratis Siempre Nunca compres Este tipo de cosas Bueno Ese es otro Otro tema Pero bueno Nunca compres Este Puntos para hacerlos más fuertes Porque las monedas Como el Clare Royale En cualquier juego de Supercell Siempre el dinero Las monedas O todo eso Se te acaba Es muy escaso Entonces Mejor guárdalas Yo estoy guardando las cajas Para algún otro momento usarlas Pero ese es otro tema mío Pero bueno chicos Espero te haya gustado el video Y si te gustó Y si te gustó Y si te gustó Es que me puedes regalar Manita arriba Suscribirte al canal Y pues bueno chicos Nos vemos A la próxima Con más Bye 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 bye